Balearon a una joven en la puerta de su casa, en el barrio 26 de Enero, en el departamento Las Heras. Todavía no trasciende demasiada información, pero se cree que dos personas pasaron en bicicleta y en esta modalidad, que ya se ha vivido este año en Mendoza, directamente le dispararon. Bueno, ya hemos lamentablemente sido testigos de otro hecho, de una chica también, quien estaba embarazada. Loció Fabiana Flores. Exactamente, que recibió un disparo que no era o no habría sido para ella. O sea, bueno, en este caso, la joven está internada. La joven está internada, luego desataqué. Estaba escuchando algo en el auricular. Estaba, está internada y él, la padeja de esta joven, habría indicado que obviamente los disparos no fueron para ella y que estos sujetos de los que él presume que podrían haber sido los autores, tenían como unos asuntos pendientes. Bueno, y además habrían localizado o identificado al menos uno de ellos dos, que le dicen Pepe, en teoría, ese es su alias en el barrio. El otro todavía no fue determinado, o al menos no había trascendido hasta hace minutos. Pero claro, recién Gisela marcaba. Es lo mismo que le pasó a esta mujer, Rocío Fabiana Flores, el 20 de febrero. Nada más que la diferencia fue que aquello fue en el Algarrobal. Pasaron en moto y se cree que le quisieron tirar también a la pareja de Rocío Fabiana Flores, que te acordarás, fue detenido el hombre horas después. Sí. Porque también tenía antecedentes. Bueno, esta situación por ahora está en sus primeros momentos. Barrio, 26 de enero, otra joven baleada, entre comillas, en criollo, de arriba. Barrio, 26 de enero, otra joven baleada, entre comillas, en criollo, de arriba.